En primer lugar, un matiz que es algo más que una cuestión semántica. El servicio de transporte sanitario no se ha privatizado, nunca ha sido público. Por lo tanto, no se ha privatizado. No es público en ninguno de los servicios de salud de las comunidades autónomas y yo creo que, creo no equivocarme si le digo que en ninguno de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, no hay ahí un efecto, como usted parece deducir, de privatización, precarización de condiciones laborales. Siempre ha sido un servicio tradicionalmente en España, desde hace décadas, prestado por empresas privadas especializadas. Insisto, en España y en los países de nuestro entorno. Me llama la atención que, su señoría, parece, no sé si por la vía de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector, lo que me está diciendo es que incrementemos la cuantía de los conciertos. ¿Es de qué contradicción cuando usted siempre critica la cuantía en nuestros presupuestos de los conciertos? La manera de alimentar, dice usted, a veces, a las empresas privadas. Es cierto que nosotros hemos reducido en el año 2012 un 5% la cuantía de los contratos. Y lo hemos hecho porque vivíamos en el momento que vivíamos, los empleados públicos se les ha pedido un esfuerzo en congelación, se les pidió un esfuerzo en la paga extra y entendimos que lo mismo deberíamos hacer con nuestros proveedores, con las empresas de ambulancia y de otros sectores que deberían soportar, en nuestra opinión, el mismo esfuerzo que los empleados públicos. Pero, fíjese, usted atribuye esa precariedad a que los convenios laborales pactan una serie de incrementos que después no pueden darle salida. Pero, oiga, yo no soy el responsable de esos convenios colectivos. Y yo no puedo seguir la senda, si me permite la expresión, de quienes tiran con pólvora ajena. Porque, claro, si el incremento salarial fuese del 20%, ¿es la sanidad pública la que debe responder a esos acuerdos, a esos pactos, a esos convenios? Yo creo que no. El contenido de nuestro concierto con el sector de ambulancias creo que es razonable. Por cierto, lo hemos incrementado sensiblemente en estos últimos años, no en los últimos tres, pero en la última década puedo decirle que por el incremento de medios, el precio del contrato se ha incrementado en un 43%, porque hemos puesto más medios. Y yo creo que con independencia de que haya problemas puntuales, de que se produzcan problemas puntuales en alguna circunstancia, estamos hablando de 595 vehículos en el transporte urgente. Ayer tuvimos un ejemplo en el transporte urgente de buen funcionamiento. De la atención a una situación de emergencia en una zona difícil. Yo creo que con independencia de eso, está dando buenos resultados, está prestando buen servicio a los ciudadanos de Castilla y León, pero desde luego yo no voy, no tengo la responsabilidad de acompañar pactos... El gero tiene que terminar. Sí, termino convenios laborales con los recursos de la sanidad pública cuando no responda a mejoras en la prestación del servicio a los ciudadanos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Pues muy escasamente los segundos que quedan. Yo sí creo que desde luego la administración pública tiene que exigir que aquel que actúe con dinero público trate correctamente y pague justamente a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Esa es la diferencia entre su fuerza política y la mía. Y esto que tengo aquí es un contrato de 5 horas mensuales practicado por la empresa aún muy ibérica con dinero público a una empleada. Esto es explotación laboral. Y ahora que le han dado un premio por igualdad de oportunidad a esta empresa, supongo que lo querrán decir porque explotan por igual a los hombres y a las mujeres. Muchas gracias. Gracias.